Buenas a todos y a todas, amantes del feroz de juego. ¿Qué tal? Bienvenidos a el inicio de algo que puedes, y espero que sea bastante interesante, la verdad. Y aún nos desjugando, y pues, bueno, como habéis visto el título, se me ha ido un poco la cabeza, o quizá no, quizá a veces momentos de locura, ¿no? Pueden resultar momentos de brillantez. Pero vamos, que me sentía un poco, como que necesitaba hacer algo muy grande, ¿vale? Y en el modo franquicio, obviamente, tampoco se te puede ir mucho la pinza, ¿no? Al final tenemos un presupuesto, o tenemos que tener un presupuesto efectivo, ¿no? Entonces, aquí se me ocurrió probar una cosa que llevaba ya rondando, y he querido traernos, ¿vale? Que es básicamente hacer una gran montaña, ya sabéis que a mí me encanta hacer cascadas, y digo, hacer una gran montaña con una catarata en medio, y a ver qué tal queda. Creo que el resultado ha sido bastante bueno, aunque poco a poco lo iremos poniendo e integrando, y a través de distintas integraciones que irán saliendo más adelante, pues supongo que irá todo quedando más natural, más cuadrado, más integrado, por decirlo así en general, ¿no? Ya que al principio, pues obviamente, cuando lo vas haciendo, al principio es difícil ver que las cosas te gusten, ¿vale? Es algo normal. No os preocupéis si estáis haciendo vuestras cosas, es normal que al principio digáis, no me está gustando, pues no, es que todavía no está acabado. Así que tenéis que ir dándole poquito a poco, ¿vale? Pero bueno, básicamente hemos hecho esta montaña, ¿vale? Que tiene, pues, su zona, su pequeño lago. Pero en la entrada, para que nada más entrar, tengamos esta maravillosa montaña, en la cual, pues bueno, el agua nace desde el punto más alto, ¿no? De la nieve que se derrite, y pues baja hacia el agua, donde haremos una pequeña plataforma más adelante, y por ahí entrará la gente y se irá distribuyendo en un futuro, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver que básicamente el trabajo de la devoración de la cascada no era lo más problemático, la verdad, no era lo más difícil. Lo único que era un poco, había que pensar un poco, ¿no? En cómo ir consiguiendo hacer esas zonas donde el agua rompe y hace la espuma, ¿vale? Porque ya que no podemos rellenar una profundidad, o sea, no podemos conseguir una profundidad en caída, ¿vale? Y tenemos que ir haciéndolo de este modo, ya que tenemos que ir jugando a través con las rocas y tal, para ir haciendo como que el agua se rompe, ya que, pues, no se podría hacer como un río, ¿no? En tanta inclinación, el juego no nos permite hacer un río y meterle agua simplemente dentro, ¿vale? Y que parezca que cae, eso el juego no lo hace, ¿vale? Lo cual, pues, es bastante lógico, porque sería una cantidad de recursos para procesar y que el juego igual se muere. Pero bueno, nosotros nos hacemos un poquito artificial, ¿vale? Aquí intentaba colocar la cámara para ver desde arriba, lo cual me costaba bastante. Pero bueno, y aquí me metí dentro de la montaña, ¿vale? Aquí, espectacular. Esto ya aparece el Nomad Sky aquí, terraformando tierra para poder escaparme. Pero bueno, entonces seguimos un poco con esta parte de la cascada, que bueno, ya veis que voy colocando las rocas para lo que he dicho, ¿no? Para que haga esas zonas en las que rompen, ¿no? Entonces esta parte tampoco era muy complicada, así tediosa, ¿no? Como todo es un poco, pero no era la más complicada. Lo que me resultó más difícil fue la parte de colocar las rocas, como ya dije en un anterior vídeo que tendréis en el canal, que se llama Aprende a Terraformar Mejor o Dale Más Realismo a Tu Terraformación. Es que básicamente es para crear mejores montañas, ¿no? O dar ese aspecto más realista. Que en montañitas pequeñas es mucho más fácil, obviamente, que en zonas tan grandes. Porque sobre todo tienes que integrarlo todo para que quede mejor, ¿vale? Entonces lo que he intentado ha sido intentar conseguir el mayor punto de integración, ¿vale? Pero luego de estas formas cuando vayamos puliendo la montaña, porque mi idea también quería comentárosla. Y aquí entráis vosotros. Mi idea es hacer que luego lo empezamos, ¿vale? Hacemos un pequeño mirador, pero es hacer más. Entonces, yo os propongo una idea, ¿vale? Y vosotros me podéis proponer en los comentarios las que a vosotros se os ocurran. No tiene por qué ver con la montaña, ¿vale? Tiene que ver con este zoo, que estamos en modo creativo y aquí se nos tiene que ir la cabeza, ¿vale? Muchísimo. Ahí, chicos, entonces ahí entráis vosotros y vosotros me tenéis que decir en los comentarios cosas que se os ocurran, ¿vale? Porque lo del mirador me lo comentó un viewer o un follower en Twitch. Y me dijo que se puede hacer un mirador en una montaña. Y yo le dije, interesante, ¿no? Pero no creo que fuera esto lo que serviría exactamente, pero oye, más o menos. Hay un mirador, ¿vale? Que luego, bueno, ya lo iréis viendo, ¿no? Entonces, ese mirador obviamente habrá que ponerles algo a los clientes que mirar, ¿no? Para que se acercaran básicamente a él. Pero bueno, si no, simplemente pues lo tendremos para nosotros, para mirar nosotros, ¿vale? Pero si se os ocurre alguna cosa más que... Porque yo lo que quiero es terraformar y a través de la montaña hacer distintas... Intentar hacer algún hábitat, quizá. Como un zoo interior a través de la montaña, ¿vale? Pero ¿qué pasa? A través de la montaña es muy complicado hacerlo porque tenemos oscuridad todo el rato. Tampoco creo que sea plan. Entonces, lo que a mí me gustaría es hacer túneles en la montaña, pero con zonas afuera en plan... Pues como haremos el mirador, ¿no? Que está en el exterior. Pero todo en la montaña, ¿vale? O sea, todo que fuera saliendo a través de la montaña. Y que todo fuera un conglomerado de salidas y túneles y de todo. Como un zoo en la montaña, básicamente, ¿no? Entonces, ¿es eso posible? Lo sabremos más adelante, espero. Así que nada, ya sabéis, dejad vuestros comentarios, ¿vale? Con las ideas que se os ocurran a vosotros. Y si hay alguna que me gusta mucho y o le dais... O veo que tiene bastantes likes o lo que sea, pues la llevaremos a cabo como buenamente podamos. Dicho eso, lo que tenemos por ahora es esta montaña, ¿vale? Que pues como entrada creo que está bastante bien. Me apetecía muchísimo hacerla. Aquí veis la parte de las rocas. Esto ha sido horrible. Creo que me he tirado hora y media solo con esto. Igual he estado tres horas para hacer esto. Y me he tirado la mitad colocando rocas. O sea, ha sido una cosa. Y eso que la he sido copiando de todo, obviamente. Porque podrá parecer que están tiradas, pero lo suyo es luego pasarle la terraformada por encima, ¿vale? El pincel, por decirlo así. E ir tapando un poquito la parte que se ve que se repite y tal. Y dejarlo mejorado de lejos. No se aprecia tanto porque, ya os digo, a rastros generales es más difícil ver que queda bien. Pero si os acercáis, que es lo importante al final, ¿no? Si nos acercamos, que es donde se ven más los fallos, queda bastante bien, ¿vale? Queda muy bien. Así que yo feliz estoy, ¿vale? Entonces, y lo he hecho así porque es que si no, igual me tiro una semana poniendo roquitas. Tampoco plan, ¿no? Entonces, ya que lo único que quiero es darle esa superficie más dura, ¿vale? Que no nos otorga el pincel del terreno, ¿vale? Entonces, ahora está con tierra, ¿vale? Luego le ponemos la roca dura y queda igual, ¿vale? Veis que desde cerca se nota como este aspecto, pero esto es tierra, ¿vale? Esto ahora le damos con la roca y... Y queda perfecto. Y toquetamos un poquito para que todo quede bien integrado y no parezca que son rocas sueltas, ¿vale? Y nada, eso pues poquito a poco con el control shift, ya sabéis... No, perdonad, con control x clonamos y con shift seleccionamos. Y si queréis deseleccionar algo, ¿vale? No seleccionar, deseleccionar algo, le dais a control, pincháis en control y lo deseleccionáis. Si esa cosa no está seleccionada y pincháis control sobre ella, se os seleccionará. ¿Vale? Lo digo porque el control sirve para quitar las cosas ya seleccionadas, pero si lo usáis para seleccionar cosas, también funciona como el shift, ¿vale? Espero haberme explicado bien. Entonces, nosotros, pues aquí yo sé que con esto, a mi rollo, yo, con mi musiquita, tranquilo, ¿no? A mi ritmo, poquito a poco, y vamos poniendo. Entonces, ya veréis que cuando metemos la vegetación queda muy bien, ¿vale? Esto, ¿por qué? Porque las montañas, al fin y al cabo, tienen una parte, pues, de vegetación. Aunque no muy frondosa, hay árboles que crecen en las montañas, ¿vale? En las cuestas inclinadas de las montañas, entre las rocas. Por ejemplo, usaremos un árbol que se llama árbol del Himalaya, que lo usaré para, básicamente, darle un poquito de vegetación y otros arbustos que, posiblemente, no crezcan en la montaña, pero a nosotros no nos importa eso, ¿vale? Porque quedan bien. Así que, perfecto. Que son como, pues, esos pequeños arbustos que no sé cómo se llaman, pero era, no sé qué, silvestre. Así que los hemos ido integrando un poquito ahí entre las rocas para terminar de darle ese realismo y tapar un poquito esas repeticiones al usar la misma roca. Pero veis como queda bastante bien, así que, oye, pues, perfecto. Yo feliz, ¿no? Entonces, hasta aquí, perfecto todo. Entonces, ya tenemos nuestra cascada, que queda perfecta de lujo, y vamos poniendo las rocas, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso, simplemente iremos a la parte de arriba a poner un mini bosque, ¿vale? Que ya sabéis que a mí, las cúspides, me gusta poner un poquito de bosque, ¿vale? Porque, ya os digo, lo que me gustaría es hacer eso, de ir rodeando a través de la montaña y poniendo hábitats o lo que sea, para que, pues, la gente siga viniendo o use lo que viene siendo el zoo, ¿vale? Entonces, a mí me gustaría hacer eso. No sé qué tal os parece la idea, ¿vale? Ya me lo comentáis. O me lo dejáis en forma de like, que es lo mismo. No sé si os ha gustado el vídeo, yo entenderé que estáis de acuerdo con mi idea. Así que nada, eso es un poco construir, hacer un zoo alrededor, al menos un zoo entero, entero no, porque en modo creativo, pues, tampoco quiero hacerlo todo centrado en el zoo, ¿vale? Quiero hacer más cosas, pero la verdad es que me gustaría hacerlo rodeando todo lo que viene siendo el zoo y jugar un poco, pues, con eso, con las hábitats, terraformando la montaña, porque por detrás podremos hacer zonas y todo eso. Y que sea como obligando, obligando a la gente a que use la montaña, o sea, que suba las escaleras, poniéndoles tantos incentivos para que no les dé pereza. Les pondremos tiendas, les pondremos de todo, ¿vale? Y esa es mi idea, ¿vale? Eso creo que es una cosa bastante original, espero que lo sea así, porque es lo que he intentado conseguir, ya que, pues, oye, cuando más te lo trabajas, ¿no? Pues más original suele ser, ¿no? Porque ir a lo fácil al final es, pues, lo que hace todo el mundo, ¿no? Pero intento siempre traeros cosas más raras, pues, si las queréis intentar vosotros, si os apetece, oye, a vosotros. Y si no, pues, para que las veáis y digáis, ostras, pues, sí que se pueden hacer cosas con este juego, madre mía. Vale, que yo creo que es lo que a mí más me enamora de Planet Zoo, que es que se me vaya la cabeza completamente. Y poder hacer cosas bastante, 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 bastante chulas. Y nada, aquí veis como la segunda mitad de la montaña es mucho más rápida, ya que tenemos todas las rocas pilladas. Y como vamos consiguiendo un poquito ese tono, ¿vale? Entonces, todo lo que rodea la montaña, obviamente, es ahí donde trabajaremos. Es toda esa parte que no está trabajada, ¿vale? Ahora mismo lo que he hecho es la parte delantera de la montaña en todo este vídeo, ¿vale? Ya que quería, en la parte de atrás, quiero hacer otras cosas y esos son otros vídeos, ¿vale? Porque hacerlo todo junto no tendría ningún sentido, sería un vídeo muy largo, muy pesado. Y en apenas 18 minutos de vídeo a velocidad multiplicada por 500, porque ya os digo, son 3 horas y algo de construcción, ¿vale? Aunque parezcan 15 minutos y que esto es, pum, ya está, es bastante rápido. Hay clones sin querer la cascada, pero os preocupéis que la quitamos, ¿vale? Eso no está puesta, ¿eh? ¿Vale? Entonces, no son 5 minutos, ¿vale? Aunque con la velocidad así parece muy chulo. Y es que, a ver, a mí me gusta mucho haberlo pedido así porque parece que lo que has hecho son 2 minutos, ¿no? Y tu mano va ahí a toda leche y es bastante divertido. Entonces, lo que queremos conseguirlo en esa parte es toda esa partecita de los bosques, ¿vale? Y ya os digo, conseguir como un zoo de estos un poco locos, ¿no? Un poco un zoo imposible, ¿no? Que no encontraríamos nunca en la vida real, por decirlo así, ¿no? Aunque quizás sí, ¿no? Podríamos hacerlo, seguramente si existiría, estaría en Apubavi, seguramente. Porque algún jeque se despertaría por la mañana y diría, oye, he visto el vídeo de este chaval. Me he suscrito a su canal, le he dado like, le he comentado, eres un máquina crack, te copio la idea. Lo que pasa es que él la lleva al mundo real, pues cada uno tiene sus aficiones, ¿no? Yo no tengo miles de millones, entonces no puedo hacerlo, así que lo hago en el juego, ¿vale? Es lo que hay. Entonces, luego, obviamente, habrá que ver cómo conecto unos... Pondré electricidad, ¿vale? Eso lo haremos luego ya cuando terraformemos y tendremos electricidad ahí para poner refrigeradores, porque quiero que la parte de arriba esté nevada. ¿Veis que aquí puse todo nevado? Para empezar a poner los árboles, ya que me interesa que la parte de arriba de la montaña esté nevada, ¿vale? No quiero que nieve siempre, pero quiero que esté nevada. ¿Vale? Y aquí ponemos los típicos pinos estos que están en las montañas súper alto. Si hay alguien que es experto en montañas o en árboles y tal, y dices, ¿qué hace este árbol ahí arriba? Lo lamento. No quería ofender tu espíritu de botánico ni de montañero, pero, oye, a mí me gusta cómo quedan, así que perfecto, ¿no? A vosotros también os gusta, así que yo lo sé. Así que, oye, si os está gustando, dale un buen like que, oye, me ha quedado bonito y me lo he trabajado, ¿no? Yo creo que un poquito de cariño me he ganado, ¿vale? Y si os ha gustado, decidme en los comentarios, a mí me hace mucha ilusión ver que estas cosas os molan, porque así las traigo con más ganas y le tuve más prioridad si veo que os molan, ¿vale? Y nada, eso, ahora veis que intentaba más o menos colocar un poquito, cubrir un poquito esta zona para darle un poquito de realismo con las rocas. Y ya sabéis que siempre os animo a poner rocas y tal, porque le dan bastante belleza, bastante naturalidad a vuestras escenas, ¿vale? Entonces aquí tapamos un poquito esta zona para que, aunque no se vea, yo lo veo. Entonces, si nosotros estamos pasándonos por el mapa y pum, de repente lo vemos y ves que eso está ahí, a mí me chirrea, a mí me molesta, ¿vale? Aunque obviamente no enfocaremos casi nunca ahí, está ahí, sigue existiendo, ¿no? Entonces es un poco molesto, quizá, no dejarlo ahí sin más. Pero bueno, ya veis como queda bastante bien integrado todo, hemos conseguido lo que queríamos, aunque se vea una marquita en todas las rocas, que es característica de esa roca en concreto, además. No se, no molesta, ¿vale? No chirrea. Entonces rellenamos un poquito más con árboles pequeños, este es el árbol del Himalaya, este es el que quiero y el que he aprovechado para poner en los bordes, ya que tiene unas raíces otras fuertes, seguro, yo confío en él, y se agarra fuerte, 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 fuerte a la roca. Aquí estaba decidiendo un poco qué usar, pero empecé a poner esto y vi que obviamente con la nieve pues se queda más blanco que nada. Entonces no veía absolutamente nada de lo que estaba colocando. Entonces aquí, pum, 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 vemos cómo voy dándole un poquito de vegetación y realismo. Aquí con cuidado porque a veces se nos lleva un poco para arriba y se nos quedaba un poco que si de lado la viéramos parecería que la planta está flotando, pero más o menos han quedado todas bien, ¿vale? Y clavadas. Entonces vamos aquí poniéndolas y eso es como un poco pues por la humedad de la catarata en mi cerebro, ¿vale? Le busco esa lógica. Es como un poco por la humedad de la catarata la roca está húmeda y de ella pueden salir pequeños arbustos, ¿vale? Más que nada pues para darle eso. Luego este arbusto me gusta mucho porque es muy colorido y le da como ese pequeño toque entre ellos de otro color distinto, ¿vale? Y en la parte baja y tal es más húmedo y no sé, me ha gustado, ya me diréis qué os parece. A mí me ha gustado como queda, así que nada. Lo he ido colocando ahí, ¿vale? Y pues ahora empezamos esto, lo he dicho con la parte de la vegetación. La verdad es que a nivel de plantas tiene muchísimo... me gusta muchísimo este juego, ya que encuentro que cuida muchísimo y es a nivel de flores y arbustos y tal, es súper chulo como queda y creo que eso es una de las cosas que más me gusta en el juego, la verdad. Quitando los fallos que ha ido teniendo en su salida y que hay algunos que han sido bastante molestos, creo que han ido corrigiendo muchas cosas, por ejemplo, en estas tres horas no me ha fallado nunca la X, que es el botón, la ShotKey, el atajo del teclado para rotar y mover las cosas con el gizmo, ¿vale? Que el gizmo son estas tres flechitas que veis aquí. Entonces, no me ha fallado, lo cual le agradezco bastante porque es una herramienta indispensable para mí a la hora de trabajar cómodamente. Entonces, fallaba mucho últimamente, me dijeron que metieron un parche, pero bueno, supongo que le salió más o menos el parche un poco flojo. Pero bueno, han ido metiendo cosas y ya va mejor, por lo menos ya no sufre crasheos apenas el juego, ¿vale? Se me habrá crasheado una o dos veces desde que metieron el parche para mejorar la estabilidad, así que, oye, se nota que están trabajando, así que bastante bien, ¿no? Habría estado bien que lo hubieran sabido en el principio, pero oye, no pasa nada, los juegos son bastante ambiciosos, no son muy complicados y al final hay que tener paciencia porque, oye, nadie es perfecto tampoco, ¿no? Entonces, como han tardado apenas una semana o así en arreglarlo, o sea, porque esto ya hace tiempo que lo arreglaron, la estabilidad, ¿vale? Tardaron una semanita en arreglarlo, aunque bastante normal que tardaron una semana porque era bastante insufrible y mucha gente dejaba de jugar. Y claro, no creo que les compense que desde primeras un juego así la gente, pues, tenga que dejar de jugarlo porque va fatal, ¿no? Porque no se puede jugar directamente. Pero bueno, eso ya es pasado, ¿no? Eso ya está. Y aquí ponemos una parte muy importante, muy chula, que a mí me gusta poner en los dos, que es el carterito del welcome, ¿vale? Entonces veréis aquí que mi cerebro piensa muy rápido y más o menos, bueno, aparte de ponerme a decorar un poquito con estas pequeñas, estos dos osetes, luego me puse a poner las palabras y me quedaron un poco atascadas, por decirlo así. Me quedaron un poco estrechas, ¿vale? Entonces, pero dije, ah, no pasa nada, yo esto lo arreglo en un segundo y ya veréis cómo lo coloco, aunque lo habréis visto en la portada, de todas formas. Y al final, pues, oye, de un problema ha salido una solución incluso mejor de la que tenía antes, ¿vale? Y aquí nada, control X, pum, y pegamos ahí el otro oso y lo hacemos en un segundito y colocamos el oso. Perfecto, nice, espectacular, amazing. Todo bien, chavales, todo bien. Entonces, espero que hasta aquí os esté gustando el vídeo. Ya veis que esto ha sido los cinco minutos, ¿no? Ya tenemos aquí la montaña y dices, pero si tampoco es para tanto, ¿no? Pues oye, mi ratito me ha llevado, ¿eh? No creéis que no, no creéis que no. Pero, nada, recordaros, aprovechar este momento en el que hacemos el carter, recordaros que si os gusta y sois nuevos podéis suscribiros y abajo tenéis y en el canal tendréis listas o simplemente todos los últimos vídeos podéis ir viendo guías de distintas cosas si sois nuevos en el juego y si no sois nuevos en el juego podéis encontrar ideas más innovadoras, un poco más originales quizá para si veis o sentís que vuestro oso está un poco atascado o que no, o que queréis salir un poco de esos hábitats más cuadrados o más cuadriculados y más simples que hacéis para ver un poco todo lo que se puede llegar a hacer, miradores mejores, etcétera, ¿no? O formas un poco más curiosas y bonitas de hacer hábitats, pues lo tenéis todo en el canal, por si os interesa, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Desde guías hasta speed builds, donde en los speed builds normalmente están los hábitats más trabajados, ya que pues obviamente llevan más tiempo, ¿no? Así que aquí ponemos el cartelito bien bonito y más o menos ya hemos terminado, ¿vale? Aquí dije entonces, me falta algo, ¿no? Entonces empecé a arreglar un poco la montaña porque a mí me gusta ir toqueteando para ver si se me ocurren ideas Entonces a mí me faltaba por terminar algo, porque yo sabía que quería hacer algo a través de la montaña pero estaba más o menos tocando, probando y veía que las partes estas planas me gustaban mucho como se veían Entonces dije, ¿y si hago un mirador? ¿Y si hago algo? Entonces dije, venga, pa, 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 ¿qué me cuesta, no? ¿Qué me cuesta? ¿Qué me cuesta? Si así les va a gustar más el vídeo y ahora mismo le estarán dando al botón de suscripción y se estarán suscribiendo al canal, si es que yo lo sé clarísimamente porque esto no se ha visto en ningún lado, en ningún lado Entonces aquí empezamos a hacer el maravilloso primer mirador de lo que será nuestro zoo, ¿vale? Entonces aquí me peleo un poquito con los caminos, no os voy a engañar, ¿quién nos ha peleado con los caminos en este juego, no chicos? Entonces dices, está plano, pero no, para el juego no le gusta, entonces yo una herramienta que os recomiendo muchísimo es la de hacer túneles, que la tenéis en la ruedecita esa de abajo a la derecha, ahí estáis, ¿veis? Hacer túnel y ponéis vuestros túneles ahí, ¿vale? Básicamente atravesáis el suelo y así no tenéis que preocuparos por nada luego simplemente o quitar la escalera o arreglaréis un poco el suelo, pero ya lo tenéis más o menos a vuestro gusto, ¿vale? Entonces valientes los clientes que suban por esa escalera tan imponente, pero es lo que hay, ¿no? Si quieren venir a nuestro zoo, tienen que ser capaces de soportar los problemas cardíacos que les atrae su mala vida y su sedentarismo, ¿no? Siento muchísimo no tener capacidad para poner ascensor ni tener acceso para personas mayores ni personas con problemas de movilidad. En este zoo intentamos, pero no nos dejan crearlo, así que yo si podía poner un ascensor, ponía ascensores. Pero chicos, por ahora el juego quiere que caminemos por las escaleras, así que es lo que hay que hacer, ¿no? Yo no puedo evitarlo, lo lamento muchísimo. Y aquí ponemos el mirador que decorará pues nuestra primera zona del zoo, ¿vale? Y más o menos queda bastante chulo, lo que hay que otorgarles es algo que mirar, así que ya veremos qué hacemos debajo de ese mirador. Si se os ocurre alguna idea, déjame en los comentarios y así me echáis un cable, que yo sé que vuestro cerebro ahí está ardiendo de ideas. Así que nada chicos, con esto ya os voy dejando, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle a like, suscribíos si sois nuevos y bienvenidos al canal. Y recordad que debajo tenéis el enlace a Twitch para seguirme ahí también en nuestros maravillosos directos de Planet Zoo ahora mismo, ¿vale? También jugaremos un poquito a Pokémon, pero si sois fans, pues mira, ahí tenéis una buena casa para ir conociendo gente, para hacer raids, que tampoco hay mucha gente para jugar las raids ahora mismo en online, así que siempre podéis encontrar gente para jugar. Súper maja y súper simpáticos como yo, hacedme caso, aquí no entra mala gente. Y recordad que también podéis seguirme en Twitch y lo que sea para más contenido, ¿vale? Y nada, recordad que podéis comprar el juego en Instant Gaming con el enlace de abajo si os ha gustado el vídeo y os ha entrado ganas de jugarlo, pues podéis apoyar el canal con el enlace que tenéis abajo, ahí lo compráis encima más baratito si es que lo reponen en stock en algún momento, que yo espero que sí, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.